¿Pondrías tú una cámara de vigilancia a la recámara de tu hijo? Claro. Resulta que nos llegó un whatsappazo y este compita está peleándose con su mujer por esta razón. A ver, dale tú una vez más, mixtame a Sorrillo. A ver, dice por acá, dice... Hola, Conejo y Sorrillo. Yo quiero que me ayuden con mi esposa porque estamos peleados por culpa de mi hijo. Mi hijo no quería estudiar, nomás andaba en el Xbox. Él tiene 14 y se dormía muy tarde y no hacía su tarea. Yo le puse una cámara en su cuarto para ver cuando él no estaba estudiando. Mi esposa se enojó porque lo cachamos haciendo cosas que no debía de hacer. Y me dice mi esposa que le quite la cámara, que es una invasión de su privacidad. Pero yo le dije que es mi techo y mientras él viva aquí, las reglas las pongo yo. Díganle algo a mi esposa, especialmente tú, Conejo, que eres padre de familia. ¿Qué opinas? ¿Tú le pondrías una cámara de vigilancia en la recámara de tu hijo? Híjole. ¿Para controlarlo? ¿Para ver qué está haciendo? Mira, yo no tengo hijos, pero si una tía acá bien buenota que tengo, sí le pondría una... ¿Qué pasó? ¿Cómo una tía? Pues vale. Bueno, los hijos no. Es una invasión de privacidad, hija. ¿Tú qué piensas? Whatsappado 512-982-8618. Ya hay por acá llamados. A ver qué dice por acá. Buenos días, hola, hola. Sí, buenos días. Buenos días, hermosa. ¿Tú qué opinas, belleza? Ah, mira, yo opino que él tiene la razón. Porque no sabemos exactamente qué es lo que él tenga en la casa. Ajá. Si hay armas, si hay armas... Sí, no, mi amiga, pero tampoco. Ahí está. No, 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 no. No, no sabemos. Tienen 14 años, pero no sabemos exactamente los amigos que él tenga. Sí, pero, oye, ¿y dónde queda la privacidad, mi amiga? No, privacidad... Mire, uno como hombre... No, no, uno como hombre necesita su espacio para jarrarle el cuello al ganso. ¿Pero qué pasó? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿A los 14 años? Conejo... Cuando él trabaja. No, 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 no. Dice... No, pues tú estás muy mal en esa... ¿Qué estás para estudiar? Neta, neta, yo pensé... Yo pensé que una mujer va a decir, ah, sí, defender, defender a la señora. Pero en realidad, mi amiga, tú estás mal ahí. No, es mi hijo. Estoy defendiendo a mi hijo también. No. No, pero mañana yo no quiero un drogadicto, un matón en mi casa. No, pero... ¿Tú tienes cámaras, hermosa? Parece canción de los tigres del norte, tú ya, tiro. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes cámaras, hermosa? No, no tengo cámaras, pero mis hijos están vigilados. Ajá. Tienen una hora para dormir y levantarse temprano para la escuela. No, qué aburrido, qué aburrido estar ahí viviendo en tu casa. Así como... Qué aburrido en tu casa. Una rutina como debe ser. No, 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 no. No aburridos porque tienen en sus cuartos, tienen televisiones, sus juegos... Que nomás lo dejas ver unos cantos canales, nah. Pues sí, hay que limitarlos. Cada cuarto tiene su televisión. ¿Qué hubo? Cada cuarto tiene su juego. Nah. Cada niño tiene su teléfono y su tablet. Sí, pero no. Hora para hacer tarea, hora para jugar, hora para venir a comer, hora para hacer su aseo. Qué flojera. Oye, ¿y si te hacen caso tus hijos o les tienes que poner...? Porque si no hay, si no hay castigo. Vamos, ¿qué les ponen de castigo? Se le quita la tablet, se le quita el teléfono, la televisión. O ellos escogen, ellos escogen. Ay, no, no, para escoger. No, amiga, la neta, no, no. No, fíjate tú. Son niños, son niños, carnal. Así a tus jefes nunca... Son niños. Es lo que le faltó el zorrillo. Fíjate, allá en México, allá en México, cuando tu jefe te portabas mal, él era tu verdugo y te decía, fíjate qué tan cruel era que decía, a ver, sí, a ver, te portaste mal, ¿verdad? No hiciste la tarea, no hiciste caso. Vé tráeme, vé tráeme el cinturón con el que te voy a dar. Y ahí vas con el artefacto de tu martirio. ¿Por qué crees que hay tanta violencia en México, carnal? Y te daba así, y yo así como que... No, 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 no. ¿Por qué crees que hay tanta violencia? No, por eso hay violencia, conejo. Porque violencia hace violencia, carnal. ¿Tú crees? Violencia hace violencia. Nosotros los padres los dejamos, es peor. No, no, pues te imaginas al rato tus hijos. Ah, voy a ponerle un chip a mis hijos también. No, no, no. Para que se les quede aprendan. Poco, no, no. No, pues haz de cuenta de lo que te falta, amiga. No, no, no. Te recuerdo cuando tengas hijos. No, 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 pues yo voy a tener un papá a todo dar. ¿Tú eres un nuco? No, no, yo voy a tener... Es más, yo voy a ser amigo de mis hijos. Sí. Vamos a ir a tristear juntos y todo el rollo, vas a ver. ¿Qué es eso? Le voy a decirle a mi hijo, esa morra sí está buena, esa morra no. ¿Y ustedes hijas? No, también le decimos. No, pues en la casa. En la casa. Esa niña no te conviene, esa niña sí, pero tampoco le voy a meter cualquiera a la casa. Pues sí, sí, sí. Ya está, hermosa. Muchas gracias por llamarnos, bella. Bye. Gracias, hermosa. Oye, por acá hay más opiniones del whatsappazo, del 529-82-86-18, ya se prende el cerro. Buenos días, buenos días. Mi opinión es que la mamá no sea alcahueta porque el chamaco tiene que estudiar. Ajá. A lo mejor el papá hizo un poco mal en poner la cámara, pero es su hijo y él tiene que ver porque ya después los chamacos más grandes se vuelven que no saben hacer nada y dependen del papá y de la mamá y no todo el tiempo uno les va a vivir. Ajá. Es mi consejo y que la señora recapacite y que le ayude a su hijo, que no lo solape mucho porque después va a crecer y ya no le va a hacer caso. Sopa telaspérico. No, 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 no. A ver, acá hay más llamados. Buenos días. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hermosa. ¿Tú qué opinas, belleza? Ah, el señor está bien. Está bien el poder de cámara. ¿El señor está bien? ¿Qué hubo? No manches, ¿qué está pasando ahorita? El señor tiene todo el derecho. Mientras el niño no cumpla la mayor edad, él sigue viviendo en el derecho del señor. ¿Qué hubo? No, no, no. ¿Y la privacidad dónde queda, mi amiga? No. Si el muchacho quiere ver ahí, quiere hacer cosas de jovencitos. No, no, no. No, pues si quiere hacer cosas de adolescentes, es cuando uno en la edad, cuando uno está explorando, está conociendo esas cosas. Pero hay edades. Hay tiempos, cada cosa hace tiempo. Exacto. Mira, te sorrido, te estás explorando todavía. Sí, señor. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? O sea, uno hay que dejarle el cuello al ganso, compadre. No, pues dale, tranquilo. No manches, que no hay con esta. Te quedas ciego después. No, no, no. Te salen los pelos en las manos. No es cierto, mira. Espérame. Ahora. No, no, no te llamas. ¿A poco no decían eso, hermosa? ¿Vale? ¿A poco no decían eso? Oye, déjate ahí, te vas a hacer el pelos en la mano. No, 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 no es cierto eso. Yo quiero decir a todos mis copias. Hermosa, entonces tú dices que sí está bien ponerles cámara de vigilancia a los hijos. Sí. Yo tengo que estar en mi casa, en las aplicaciones, no. Pero si mi niño estuviera haciendo cosas que no, y si no se acopla a mis reglas, por supuesto que la pongo. De volada. De volada. Porque inclusive ya hay aplicaciones. Eres una dictadura. Me estaba viendo. Una prisión, ahí vives tú en una prisión. No manches. Fíjate, hay unas aplicaciones que cuando tus hijos ya pasaron de lanza. Puedes ver ahí la aplicación en tiempo real, lo que están viendo, a qué aplicaciones se metieron. Y si sabes qué, ya, córtale ya al internet. Le ponen la aplicación y le apagas el internet. No, ¿qué es eso? No, este tipo de consejos, conejo, no manches. No, ay, estoy diciendo, ay. Ah, pero sí, me estaba leyendo. Me estaba leyendo. Pero estoy leyendo de cuenta casi que lo usen. Son chicos muy difíciles y si uno no les pone reglas y si no hacerles saber a ellos del temor de los padres. Puro papá tóxico. Mira, esposas tóxicas, mamás tóxicas, lo que está pasando aquí. ¿Qué sé? Sí, ¿cómo no? De seguro estás así, chacayito también, a tu esposo, la neta. Ay, si mi esposo. Es por tu bien, viejo, es por tu bien. Por eso, pero te checo. Sí, pues, haz de cuenta lo que está pasando aquí. No está bien, porque qué tal si de repente se ha en un accidente y no sabe dónde está. Y ya le devuelve la... ¿Cómo se llama? ¿My iPhone? ¿Cómo se llama? Eh, my friends, ¿quién sabe? My... Find my iPhone, mira, ahí está. Find my iPhone, ahí devolaste. Tóxica, devolaste. Ya ves, devolaste. No, yo lo tengo por mis niños. Ah. ¿Qué hago? Ahí está. Sí, ahí te checas dónde vienen, todo ese rollo. No manches, carnal, no. Hermosa, muchas gracias, voy a llamarnos, belleza. No. Gracias, hermosa. Siguiente rebordando, venimos con las opiniones. Tú le pondrías una cámara de vigilancia en la cámara de tus hijos, ¿sí o no? Es el mañanero, no el tóxico, conejo. Es el mañanero. Fíjate, le hubiéramos puesto el tóxico. No, pues sí, ya fue ya. Le ponemos el tóxico. Por lo que estoy viendo. Fíjate, Lupita, dice, yo opino que el señor tiene razón. Ay, Dios mío. Yo soy de las que pienso que mientras viva bajo mi techo, tiene que respetar lo que nosotros digamos. No. Si mi hijo se porta mal, le damos donde más le duele. Castigo sin Xbox, ni teléfono, ni nada. Y punto, cocho. No, pues, ¿pa' qué? ¿Qué hubo? A ver. Dice, la privacidad es cuando tiene su mayoría de edad. Mi casa, mis reglas. Por descuidos, así terminan embarazadas, embarazando a la novia y para mantener nietos como que no. Hell no, hell no, dice. No, 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 pues también, es que. Aquí le rasta diciendo, ¿eh? A ver, acá, tengo otro guasapazo. A ver, a ver, a ver, a ver. Zorrillo, deja de alegar. Hoy. Ok, está bien, pues, a ver. Mira, Zorrillo. Dígame, tío. Hay que ponerle cámara a los guirros. Hoy. Pero dependiendo de la edad, ¿eh? Hoy. No le vayan a poner a un chamaco de 18 años cuando tenga la chamaca aquella, este, viendo para ver quién viene, ¿eh? ¿Qué pasó? Ahí ya no se va a darle, Zorrillo, ¿eh? Eh, no, pues, sí, 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 no. No, chiquito. Qué relajo te trae, este, tú, conejo, con ese Zorrillo, hombre. No, no, pues. Hoy que me llevo tan contento. ¿Te sientes contento? No, no. Se siente muy contento. Se siente muy feliz. Zorrillo, desgraciado. ¿Eh, qué pasó? Sí, tío. Cumbia de Chonarausa. Ahora ponemos uno. Y saludos para toda mi banda, para que va el jale, el que se quedaron bien pedotes y bien crudotes, pues, también. Sí. Uy, que la tosada no puede ser. Neta que sí. A ver, acá otra opinión. Buenos días. Maestra. Amigos de la Zeta. Eh, ¿qué pasó, maestra? Opino que la situación ya se le salió un poquito de control. Ajá. Este, por cuestión de que ella está peleando con su esposa. Ajá. Eh, pues, sí, qué triste que la juventud solamente quiere estar pegada a los juegos. Y con este nuevo sistema de la escuela de estar en... ¿En Zoom? En Zoom, no es tan fácil para los papás por la cuestión del trabajo y todo eso. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Eh, lo de poner la cámara, pues, ya es como que un poquito tarde. Ajá. Ya el niño está empicado, enviciado y no le va a obedecer. Yo creo que una de las frases que no me gusta y que jamás he aplicado, y me gustaría que los papás entendieran que no es una buena frase para los hijos de decirles, vives bajo mi techo, esta es mi casa, las reglas las pongo yo. Vamos. Es como que los estás amenazando para que se te vayan más rápido y decir, ok, entonces me voy de tu casa y puedo hacer de mi vida lo que me plazca. Y te puedo decir en tu cara que, pues, no vivo bajo tu techo, que no me puedes decir. ¿Qué hubo? No. El respeto y él siempre va a ser tu hijo y tú siempre tienes que decirle a tu hijo o a tu hija lo que estén haciendo mal. Entonces, este, la señora no se debe de molestar, debería de tomar en cuenta que es por el bien del muchacho. Entonces, yo siempre, como les he comentado, yo tengo mi hija de 16 años y yo sé que también de repente se duerme tarde, you know, pero cuando empieza la clase, ella se siente en la mesa de mi cocina a la escuela. ¿Qué hubo? Entonces, este es bien difícil la situación por cuestión de que, pues, ya están peleando, ojalá que llegaran a un acuerdo, tanto el esposo como la esposa, y pudieran arreglarse, pues, bien, ¿no? Con palabras bien y, pues, con lo mejor que se le puede enseñar al hijo. Sí. Pero es una situación difícil. Pero. Amigos, por eso no me gustan los electrónicos, por eso no me gustan nada de esas cosas. Pero a veces uno les quiere dar todas esas cosas por cuestión de que uno no está todo el tiempo con ellos. ¿Qué hubo? Y les hacen mal. Diviértanse, amigos. Salen. Feliz miércoles. Gracias. Su amiga la maestra. Eso, maestra. Gracias. Fíjate, yo en mi castellano tengo cámaras. Sí, tengo cámaras. No, con razón. Te hace cuenta que en la entrada. No manches. En la entrada para entrar, ahí está la cámara. Llegan los paquetes. ¡Eh, cocho! ¡Qué traza! No, no, compa. Aquí me llega una notificación. Estamos viendo algo enfrente. Una prisión, entonces, ahí. Y de volada llega el paquete de Amazon. Ey, déjamela ahí, por favor. Muchas gracias. Bueno, ahí sí está bien. Ahí sí está bien. Sí, para la entrada. Sí, sí, sí. O me conozco mis chavacos de repente y salen. Ey, ¿para dónde vas, cocho? Ah, no, es que vine aquí a tirar la basura. Ah, con cuidado. Estoy viendo la cámara, vale, ¿eh? Y luego de repente está en la cocina. Tengo uno en la cocina. Sí. Están ahí que, da, que le agarran los, este, aleganos entre ellos. Y le voy a, ey, cochitos, lo estoy viendo ahorita, irá. ¡Bájale! Y siénteseme ahí. Y ya, así como que, oh, es como si fuera un dios, así. ¡Oh! ¿Eh? ¿Le saca la voz del espartano? Sí, viene el espartano, así. ¡Ay, coso! No, manches. Sí, les cae el chavisle. No, no, pero pues... Y de repente, no, fíjate, les he cachado de repente. Ajá. Este, ¿quién hizo esto? Y los cuatro, no, nadie, nadie. ¡Ah! Espérenme. Déjame sacar aquí a la cocina. Mira, ahí está. No, manches. Ahí está la cámara, ahí está la prueba. No, neta. De tu, de tu falta, Vale. No, 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 no. Javi, ¿pa' que se desquite? ¿Y su privacidad como niños? No. No, 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 tiene que respetar, Vale. No, no, pero bueno. Si tú estás en mi casa, te cacharía todas tus movidas. No, 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 pero sí, no manches. Uy, hice una movida en tu casa. Díganle a esa maestra de que cuide los wechis, hombre. Uy. Qué ruidero trae ahí. Uy, estaban llorando, creo. ¿Qué opinas? Vean por acá, hay otro guatapazo de este lado, a ver. Zarrillo, ¿cuál privacidad, brother? ¿Cuál privacidad? Si el morro tiene 14 años. Hoy. ¿Cuál privacidad, hombre? Tiene 14 años. Ahí está Sampler. El señor está en todo su derecho de ponerle una, dos, tres, cuatro, cinco, diez cámaras. De volada. En el cuarto del chamaco tiene todo su, está en todo su derecho. No, Sampler, ¿cómo va a hacer eso? Ahora, el señor, ¿por qué le sigue el juego a la señora? No, déjela que se amargue. Déjela que se enoje. No, déjela, déjela. Al rato te va a llamar, al rato te va a decir. ¿Qué? No me vas a dar 20 dólares para irme a pintar las uñas. Tú, no pasa nada, hermano, no pasa nada. Déjela que se amargue. Al ratito se va a contar ella. ¡Órale! Me voy a hacer manicure y no me vas a regalar 20 dólares. Lo dice por experiencia, Sampler. Y esto es el Mañanero de 107.1 La Z, la radio de neta. Así es, mi compa, lo puedes escuchar en cualquier aplicación. Descárganos donde quieras ahí y los puedes ver. 107.1 La Z o en cualquier aplicación de radio. Síguenos también en las redes sociales como Nomi Conejo. Y ya sabes, desde la mañana, aviéntate el Mañanero desde las 5 de la mañana a través de 107.1 La Z. ¡La radio de neta! La Z.